Serviré al único digno Jesucristo es Te amaré en todo tiempo, te adoraré Buscaré al Espíritu Santo que tu presencia es Guárdame para encontrarme lista y limpia en tu presencia Levántame, aguárdame, recójame, escóndeme del mentiroso Enséñame y guíame, usted es el único digno Porque cambió mi destino, la vida corruptida no tiene ningún sentido Por eso te busco, por eso te amo, usted es mi amo Camino como el Congo, el enemigo es bien guango Lo aplasto con mi fortaleza porque Cristo es Santo Serviré al único digno Jesucristo es Te amaré en todo tiempo, te adoraré Buscaré al Espíritu Santo que tu presencia es Guárdame para encontrarme lista y limpia en tu presencia Tenemos victoria, no es cualquier historia Por su gracia hagamos misericordia Para usted es toda la honra y gloria Yo te alabo porque me tienes en tu mano Atrápame, corréjame, límpiame, úrgeme Para hablarles, para que no se le hagan tarde Somos el cuerpo, un buen ejemplo Aguarda su testimonio todo el tiempo Serviré al único digno Jesucristo es Te amaré en todo tiempo, te adoraré Buscaré al Espíritu Santo que tu presencia es Guárdame para encontrarme lista y limpia en tu presencia Sirvo a un Dios poderoso Con toda la majestad, creador de todo Me habla en mis sueños, me habla en mi mente Lo escribo y le digo a toda la gente Pero no te asustes, el tiempo no lo abuses Acepta a Cristo y tu vida que la use Allá en el cielo voy a llegar A mirar y alabar a mi Padre Celestial Serviré al único digno Jesucristo es Te amaré en todo tiempo, te adoraré Buscaré al Espíritu Santo que tu presencia es Guárdame para encontrarme lista y limpia en tu presencia Buscaré al Espíritu Santo que tu presencia es Guárdame para encontrarme lista por esta gente Tu presencia es un plástico, te adoraré Buscaré al Espíritu Santo que tu presencia es El Espíritu Santo que tu presencia es Tu presencia es un plástico, te adoraré